muy buenas damas y caballeros hoy les traigo la guía para principiantes de la zombie cantante de ópera y técnicamente única sobreviviente de su familia squiggly en esta guía explicaré todo lo que necesitan para aprender a jugar con ella desde sus ataques normales combos y estrategias si les gusta el contenido no olviden apoyarme con un like y suscribirse para ver más de mis guías sin más que agregar empecemos squiggly tiene un arsenal de movimientos bastante único que cuenta con diferentes formas de controlar el espacio ya sea con normales de gran alcance y difíciles de desafiar o movimientos que literalmente manipulan el movimiento de la pantalla permitiéndote controlar el ritmo del combate una de sus características más importantes son sus posturas o como nos referiremos a ellas durante el resto del vídeo sus estanzas estos son dragon spread y serpenteo estos estanzas pueden encargarse para potenciar sus movimientos especiales dándoles nuevas propiedades y abriendo nuevas rutas de combo bastante dañinas al igual que aumentar su potencial de mixups haciendo que una vez squiggly inicie su ofensiva sea difícil detenerla lastimosamente esto vuelve a squiggly alguien dependiente de recursos sin cargas o barra de super no tiene acceso a sus opciones más fuertes tales como un inbloqueable o una forma de negar cualquier intento de zoneo al igual que su presión que es algo pobre sin ello y puede ser contrarrestada fácilmente si es empujada así que si te gustan los personajes capaces de controlar el escenario de formas muy únicas y controlar el ritmo del combate squiggly es para ti los normales squiggly varían mucho en rango pero tienen una gran utilidad para castigar al oponente en distintas situaciones standing medium punch es un ataque de dos golpes que de primeras no puede parecer la gran cosa pero el primer golpe tiene un efecto de succión haciéndolo muy útil en resets standing heavy punch puede realizarse dos veces y ambos golpes cuentan con un buen alcance y realizan mucho daño volviéndolo una pieza esencial en los combos más dañinos de squiggly crunching heavy punch cuenta con un gran alcance y realizan múltiples golpes haciéndolo bastante fácil para usarlo en tu presión y poder confirmar en un combo después un detalle a señalar es que solamente el primer golpe cuenta como bajo los golpes siguientes cuentan como medio crunching light kick es el botón con el que empezarás tu presión no tiene mucho alcance pero golpea ambos lados de squiggly una característica excelente para resets encima de eso squiggly reduce mucho su tamaño haciendo posible pasar por debajo de muchos ataques crunching medium kick es un golpe abajo con un gran alcance que mueve a squiggly ligeramente hacia adelante una de tus mejores herramientas para castigar ataques fallidos del oponente jumping line punch es excelente para golpear debajo de squiggly haciéndolo útil para lidiar contra ciertos resets un detalle que no es muy obvio es que puede golpear alto a oponentes inmediatamente después de un salto pero es especialmente útil contra ciertos personajes ya que puede golpearlos alto incluso si estos están agachados haciéndolo imposible de reaccionar jumping medium punch empuja ligeramente a squiggly hacia atrás puede ser usado para modificar tu trayectoria mantenerte más tiempo en el aire y puede ayudar a fingir un cross up jumping heavy punch es el ataque aéreo de squiggly con más alcance volviéndole excelente para controlar el espacio y si conecta es posible confirmar en un combo usando sbo o en ciertos casos un dash jumping light kick cabe señalar que el oponente puede atacar al aviantar lo cual en ciertos casos puede llevar un combo completo o hay interacciones bastante graciosas jumping light kick aunque no lo parezca es considerado uno de los mejores botones aéreos en el juego es bastante rápido y tiene un gran alcance tu mejor herramienta para interceptar oponentes en el aire jumping heavy kick es un ataque de múltiples golpes directamente debajo de ella una buena opción para empezar tu presión si te acercas por el aire y los múltiples golpes pueden ayudar a romper armadura y evitarse empujado por pushblood forward heavy punch es similar a crouching heavy punch únicamente el primer golpe cuenta como alto y los otros cuentan como medio aunque es algo lento es gracias a los estances que este movimiento se vuelve una verdadera amenaza squiggly cuenta con una multitud de movimientos especiales muchos al principio no son la gran cosa pero estos se ven mejorados enormemente cuando se tienen sus estantes cargados primero tenemos que ver dragon spread y serpents tales son los dos estantes de squiggly el primero está relacionado a los ataques especiales que se utilizan con los botones de golpe y el segundo a los de patada squiggly entra en stands al momento de hacer cualquier movimiento especial si sostienes el botón squiggly empezará a cargar ese stands y sabrás que llega al máximo cuando suelte un destello morado y su animación cambia al momento de realizar un movimiento especial realizarás lo que se le llama una versión seria o en otras palabras una versión potenciada de este y en ciertos casos con nuevas propiedades mientras estás cargando también puedes moverte y es común moverse de esta forma ya que es más rápido que su caminata normal aunque claro no puedes bloquear puedes salir en cualquier momento de stands al presionar cualquier otro botón esto ayuda para evitar ser castigado y poder guardar la carga cuando squiggly tiene cargada cualquiera de sus estantes obtiene acceso a una técnica llamada seria cancel o stands cancel o como comúnmente se le llama stands la cual consiste en cancelar tus ataques normales cancelando a stands e inmediatamente salir de esta esto le permite a squiggly volver cualquiera de sus ataques incastigables convirtiendo su presión en algo aterrador y abre nuevas y mejores rutas de combo para realizar esto solo debes presionar dos botones de golpe o patada al mismo tiempo dependiendo la carga que tienes es de notar que solo puedes usar este método si tus ataques conecta pero alternativamente puedes realizar el comando de un movimiento especial pero presionas dos botones cualquiera al mismo tiempo recomiendo usar este método ya que es más seguro y da los mismos resultados aparte de que puede usarse incluso si sus ataques no conecta liber mortis es un golpe de corte alcance que derriba al oponente esto es útil para darte tiempo de cargar un stands y cuenta con invulnerabilidad de golpes pero es extremadamente lento volviendo lo difícil de usar en combos a menos que uses una asistencia o pongas al oponente en staggar la versión seria es mucho más rápida haciendo que su invulnerabilidad empiece mucho antes encima de causar un rebote contra la pared si está cerca de la esquina permitiendo extender combos central stage es un movimiento bastante único squiggly canta haciendo que la cámara se centre en ella manteniéndola así por unos breves momentos este efecto no duró mucho pero en seria dura el doble dándote acceso a combos que únicamente se pueden en la esquina una característica no muy obvia es que congela la pantalla durante este congelamiento tú puedes meter cualquier otro comando como un blockbuster pero el oponente no esto tiene varias implicaciones para su ofensiva ya que puedes usar esto a tu ventaja para llegar a castigar al oponente en cualquier momento y esta es una de las herramientas más aterrados de squiggly y una que siempre debes tener en mente con dragon bite leviathan empieza a morder como perro rabioso arrastrando squiggly con él su versión normal es bastante mala ya que no permite continuar en un combo y no derriba en alguna forma al oponente pero la seria además de agregarle más golpes resuelve el problema de extender combos haciéndolo bastante útil en sus rutas más dañinas dragon punch es un movimiento que se comporta de forma diferente a los demás la versión ligera y mediana pueden sostenerse poniendo squiggly stance como todos los demás excepto la versión pesada que siempre sale inmediatamente no es muy bueno por sí solo ya que sólo manda la oponente al aire sin derribarlo y tiene un muy corto periodo de invulner habilidad y la única forma de combiar de este es usando barra pero la versión seria es donde se pone interesante se vuelve invulnerable inmediatamente haciendo posible usarlo de forma defensiva gana más golpes auto corrige dirección puede ser usado en combos con más facilidad y si es bloqueado puedes gastar algo de barra para volverlo seguro haciéndolo definitivamente una gran herramienta defensiva que desafortunadamente necesita de recursos para ser usado efectivamente en arpeggio leviathan realiza una serie de golpes a gran velocidad de enfrente de squigg la versión normal es básicamente inútil pero la serie hace más daño y derriba al oponente con un golpe final la verdad este movimiento es muy poco usado ya que su utilidad ya la tienes con liber mortis para derribar al oponente y dragon bite para extender combos además de que los otros dos movimientos de patada aprovechan mejor la carga de silver cord o mejor llamado el engancha al oponente con la cola del leviathan y lo atrae hacia squiggly dejándolo en stagg es extremadamente fácil de usar permitiendo a squiggly obtener un combo en casi cualquier situación y el stagg te da tiempo de decidir la mejor ruta sin carga tiene un alcance de más o menos la mitad de la pantalla y en serie aparte de ser algo más rápido cubre casi todo el escenario una gran desventaja es que el ataque tiene un largo periodo de recuperación si este falla te da tiempo de ir a hacerte un sándwich pagar tus impuestos y hasta terminar una carrera universitaria y aún así obtener un combo con tremolo leviathan entierra su cola en el suelo para luego atacar al oponente bajo sus pies derribando con el golpe final así que es similar al liber mortis puedes usarlo para ir obteniendo una carga la versión seria siempre sale a los pies del oponente y es gracias a esto que puede usarse para checar al oponente de lejos y poder ganar algo de ventaja gracias al derribo en fallen woman squiggly cae en picada y fuerza al oponente a caer de pie si golpea en el aire lo que le da un gran uso en combos y también permite cambiar su trayectoria en el aire convirtiéndole en una herramienta de movilidad a la vez la versión ligera está más rápida pero no es posible continuar un combo de este aunque esto le da utilidad en resets la mediana se usa en tu presión y para combos y la pesada aunque es castigable el ser bloqueado si conecta manda al oponente hacia atrás dándole squiggly una facilidad para cambiar de lado si lo ve necesario pero esto sólo sucede en la primera vez que lo usas en un combo si intentas realizarlo una segunda vez se omitirá la segunda parte del movimiento creo que cada clave para este punto que todo el set de movimiento de squiggly funciona de forma muy única y los blockbusters no son una obsesión son mayormente herramientas para extender combos y son bastante buenos para eso y algunos pueden ayudar a mejorar el control de la pantalla de squiggly squiggly battle opera o por sus siglas sbo es un blockbuster de nivel 1 donde squiggly invoca un orbe que se queda en una posición fija en la pantalla dependiendo de la combinación de botones de patada que uses es importante notar que la posición del orbe es dependiente de la cámara lo que significa que si la cámara se mueve el orbe se mueve junto a esta el orbe se quedará ahí solo durante un tiempo pero también se irá hasta después de conectar cinco golpes o si squiggly es atacada este blockbuster aunque no hace mucho daño es bastante versátil es excelente para extender combos castigar a los oponentes negar un área de la pantalla o incluso salir de una mala posición todo esto además lo vuelve una muy buena herramienta para dhc dc pusher este blockbuster de nivel 1 es un agarre el cual entierro al oponente bajo tierra y luego este cae en un ataúd como funciona la lógica de esto no tengo idea ofrece varias utilidades squiggly tienen vulnerabilidad así que puede usarse defensivamente y te da un amplio tiempo para continuar en un combo y durante el tiempo en el componente cae si eres preciso puedes obtener una carga y aún continuar el combo inferno of leviathan con este blockbuster de nivel 3 leviathan libera una bola de fuego gigante que rastrea al oponente durante toda su duración básicamente una versión más chetada de sbo no dejará de seguir al oponente hasta que conecten los 8 golpes e incluso si squiggly es golpeada este no se va a ir convirtiéndole en una amenaza constante de la cual puede conseguir un combo o empezar su presión si esta cosa está fuera automáticamente se vuelve tu turno la única forma de deshacerse de él es golpeando a squiggly con un snapback aunque cuenta con una vulnerabilidad y puede usarse defensivamente puede fallar en ciertas situaciones debido al ángulo en el que sale y lo mismo puede suceder como dhc dependiendo de los blockbusters de tus compañeros rage of the dragon insertar edith de espérenos un blockbuster nivel 5 para el que necesitas cumplir ciertos requisitos primero necesitas realizar la burla de squiggly la cual no es tan complicado realizar es el comando en pantalla y la verdad solo tienes que seguir el 1 2 3 4 si no no esté aún tan preciso el timing como uno pensaría y también necesitas tener cargado uno de los dos stances una vez eso listo puedes realizar este totalmente impractico pero increíblemente genial super y si se preguntan cómo se usa en medio de un combo solo tienes que meter el comando durante silvercord squiggly cuenta con una buena cantidad de existencias y son bastante decentes sumándole su utilidad en dhc con sbo puede estar en cualquier posición efectivamente crunching heavy punch ayuda no solo a mantener al oponente en su lugar también ayuda a los mix of de sus compañeros ya que tiene que ser bloqueado agachado dándole oportunidad del principal de ir por un golpe alto también puedes llevar forward heavy punch o sea sacrificando algo de alcance pero haciendo al oponente tener que bloquear alto dragon bite es similar al poder ayudarte a mantener tu presión a cambio de tener más alcance si squiggly tiene dragon spread cargado ella consumirá la carga y utilizará la versión seria center stage es una asistencia situacional pero que puede ser de gran ayuda a personajes que tengan dificultades acercándose al igual que ofrecerles la misma utilidad en combos y al igual que en dragon bite se consumirá la carga de stands si tiene una en asistencias para ayudar a squiggly existen varios aspectos a considerar puedes escoger asistencias para ayudarla a obtener cargas en medio de combos generalmente cosas que sean fáciles de conectar uto pesado de filia que da bastante tiempo de cargar en lo que cae el oponente encima de funcionar como asistencia defensiva forever clone ligero o mediano de fukua que da bastante tiempo para poder combiar de estos o take the intro empezado de big band que también ayuda a cubrir el acercamiento aéreo del oponente y básicamente cualquier otra asistencia que mencione de aquí en adelante también sirve para este propósito en verdad tienes muchas opciones para esto así que les recomiendo experimentar otro tipo de asistencia serían cosas para ayudar a squiggly a controlar la pantalla ya sea proyectiles o ataques de largo alcance para darle más tiempo de cargar sus estantes en paz yo no hay bien pesado de raw fortune porque no existe personaje que no se beneficia de esto ya me canse de hablar de esta asistencia en cada vídeo brass knuckles de big band es especialmente efectivo ya que big band es tan grande que sirve como un muro básicamente y naeple shot ligero o pesado de parasol para mantener al oponente a raya y laguzar esa lágrima para iniciar tu ofensiva obviamente squiggly al tener pobres opciones defensivas una asistencia de este tipo nunca viene mal nail pound pillar de parasol con su largo periodo en vulnerabilidad hurtking hurt pesado de bewulf que da un amplio tiempo para combiar de este y fiber uppercut pesado de misfortune que si bien no es tan fácil combiar de este squiggly tiene sus métodos y por último aunque los mixos de squiggly son buenos les difícil mantenerse en la cara del oponente por lo que asistencias de larga duración para mantener al oponente bloqueando les son de mucha utilidad hairball pesado de filia cubre una buena distancia y puede ayudar a llevar al oponente a la esquina ser helicópter de cerebela es una maravilla de asistencia por su larga duración y gran tamaño y standing heavy points of row for tour que además tiene un golpe de armadura así que también puede usarse defensivamente los combos de squiggly son el equivalente a hacer parkour tienes muchas libertades sobre cómo continuarlo o terminarlos si tienes cargo o no si quieres cambiar de lado derribar al oponente gastar barra este estúpidamente amplio tu abanico de opciones y un ¡Gracias! 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 Especialmente si tienes los stands cargados, haciendo que sea muy difícil para el oponente escapar de la muertita. ¡Gracias! 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 Como Squiggly, tu primera prioridad es cargar Dragon Spread. Crea algo de espacio, derriba al oponente, encuentra cada oportunidad para obtener la carga. Es muy importante esto, ya que no solo te da acceso a tus mejores combos con Stencil, Liver Mortis y Dragon Bite. También te permite usar Center Stage, con la cual eres tú quien decide el ritmo de este Bite. Puedes castigar casi cualquier cosa que haga al oponente si lo combinas con SBO, obligándolo a jugar de forma precavida y dándote la oportunidad de tomar el hidrato. Incluso si no tienes la carga, Center Stage normal no deja de ser una fuerte opción. Necesitas ser paciente. Squiggly no es súper agresiva, es un personaje que se especializa en castigar oponentes descuidados. Se mueve algo lento, así que tu mejor forma de acercarte es hacer un dash y saltar o realizar un doble salto. Lo cual tampoco son siempre las mejores opciones del mundo, ya que te deja abierto a antiaéreos. Pero tus normales aéreos te pueden ayudar no importa tu posición. Jumping Heavy Punch es tu principal herramienta a largo de distancia, úsalo durante tu caída para cubrir de forma más efectiva el espacio en frente de ti. Una vez estás más cerca, vas a usar Jumping Light Kick para castigar cualquier intento de contraataque gracias al engañoso tamaño que tiene. Tampoco olvides tus otras herramientas como Jumping Medium Punch y Falling Woman para cambiar tu trayectoria. Y tampoco menosprecias moverte por el suelo con la caminata de la carga, lo importante es no ser predecible con tu acercamiento. Tu presión puede ser algo débil por el push clock, pero puedes hacer uso de Stancer para recuperarte evitando casi cualquier intento de castigo. Y volver a acercarte a la vez usando Jumping Heavy Kick más alguna asistencia para no darle oportunidad de escapar. Para abrir al oponente también es importante usar Stancer. Puedes hacer cosas como empezar la animación de Forward Heavy Punch y cancelarla a Crunching Light Kick. O cancelar Crunching Heavy Punch para luego realizar un agarre o hacer esta estupidez. Ah si, los beneficios de jugar Squiggly. Y definitivamente una de mis opciones favoritas es el Inbloqueable de Squiggly. Si el oponente está bloqueando y usa Center Stage cargado, puedes cancelar a Daisy Pusher. Y el oponente, a menos que ya haya puesto el comando de saltar antes de Center Stage, no tiene forma de escapar del agarre. Asegúrate de retrasar un poco en Center Stage, ya que si el oponente aún está en la animación de bloqueo, no puede ser agarrado. Así que hazlo después de cosas como Crunching Light Kick o Finger Forward Heavy Punch y cancela a un bloqueo. Si el oponente te está presionando, aún tienes algunas opciones. Dragon Punch es la mejor, pero requiere que tengas carga para ser usada efectivamente. Daisy Pusher también tiene sus usos, incluso contra acercamientos aéreos, ya que el periodo de invulneridad de este momento es bastante largo. Y también puedes realizar SBO, DHC y dependiendo del blockbuster de tus compañeros, el orbe puede seguir aún en pantalla protegiéndolo. Y una de mis favoritas es hacer push block y realizar SBO, esto lo deja en la distancia perfecta para que este conecte. Y a menos que el oponente use algún blockbuster con suficiente invulnerabilidad, tienes un castigo garantizado. Y con esto terminamos la guía de Squiggly, mi personaje favorito de todo el juego y el personaje con el que yo empecé. Aprender a usar los Stanzels efectivamente y consistentemente, lastimó mucho mis dedos. Pero en cuanto entiendes cómo usarla efectivamente, te siente tan bien, just feels cute man. Espero les haya gustado el contenido, no me acuerdo que despedidos en mi video anterior, creo que dije algo así como de... Nos vemos en la próxima, denle like, suscríbanse si les gustó. Siempre hago estas partes sin guión, por eso nunca me acuerdo de esto. Así que nos vemos en la próxima, bye bye. ¡Suscríbete al canal!